Vamos a curarnos Ahora va a salir todo a pedir de Milhouse Nada va a ir mal Tanto es así que no pienso Gastarme el dinero en el puto zorro Y voy a ir al jefe otro directamente Y avanzará la historia Y parecerá que estamos progresando Y todo va a salir bien, lo mataremos a la primera No como al capullo este Me apuesto lo que sea, va a ser a la primera Seguro, vamos, que es lo que puede pasar Ten cuidado Y contra este físico no pienso ir, por supuesto Voy a ir con hielo Y pedir ayuda, porque me fío muchísimo De mis cualidades para matar a Kanji O a su sombra por lo menos Que al fin y al cabo tengo Nivel 21 Y 22 con Yukiko, tampoco están Tanto nivel Puedo sentir a Kanji Tiene que estar detrás de esta puerta, abrir la puerta Yolo Lo tenemos dominado Y historia Ahí están Kanji Kanji Yo, yo Ah, venga ya Basta ya De farsas No es horrible Engañar a la gente Engañarte a ti mismo ¿Qué hay de malo en hacer lo que quiero hacer? Eso no tiene nada que ver con ello Yo soy lo que realmente quieres, ¿verdad? No lo soy Para nada Oh, como odio a las chicas Tan arrogantes y egocéntricas Eh... Lloran si te enfadas Eh... Hablan de ti a tus espaldas Y... Extienden Asquerosos rumores Oh, mentiras más bien Me miran como si fuera una especie Una especie de... Cosa horripilante Y dicen que soy un rarito Y se ríen de mí mientras tanto Te gusta coser Vaya una... Locaza Pintar No te pega nada Pero tú eres un chico No actúas como un chico ¿Por qué no eres más macho? ¿Qué significa ser... Un hombre? ¿Qué significa ser... Masculino? Las chicas dan tanto miedo No tengo miedo de ellas Los hombres son mucho mejores Ellos nunca dicen esas cosas Tan horribles Y degradantes Sí Prefiero Mucho más a los hombres A la mierda todo eso ¿Qué te hace pensar Que puede decirme esas cosas a la cara? Eh... Porque... Tú eres yo Y yo soy tú Sabes por lo menos eso, ¿verdad? No, nada Para nada No hay ninguna forma de que tú seas yo No le interrumpáis nadie Porque es lo peor que puede pasar Tú eres yo Y no hay forma de que lo niegues Tú Kanji-kun Todo el mundo en guardia Su sombra es una belleza, por cierto Más masculino imposible Claro que te has pasado Soy una sombra El yo auténtico No me había fijado nunca Que tiene los carayos pintados Estoy siendo Estoy siendo honesto conmigo mismo Y por eso Me desare de todo lo que hay en mi camino ¿Estos son los sentimientos Auténticos de Kanji? Sí, por qué no Esto no es él realmente Solamente son sus emociones Saliéndose fuera de control Esto no tiene nada que ver con vosotros ya No Acabo de decir que me voy a librar de vosotros Bien Tenemos a la sombra de Kanji Y tenemos al hombre bueno Y al hombre duro Son una belleza Bien Empecemos viendo Que le afecta a cada uno Más bufu para todos Porque sé que a alguno le afectaba hielo aquí Uno lo bloquea Y el otro es débil O sea que el otro era débil al fuego Me parece Lo que pasa es que no puedo hacer nada para ello ¿Te afecta bufu la sadu Kanji? Kanji sombra Decente Me vale Puedo confirmar Puedo confirm Me puedo conformar con eso Magaru Para comprobar más elementos Resisten Ya que estamos Hacemos maragi Será por gastar Estupendo Uno bloquea Claro que el de Chie no podría ser Pero No sabía que podía pasar esto Ataque Yosuke Muy entusiasmo Pero no hacen crítico Vale A lo mejor sí que podría atacar Chie Pero no los mata de una Evidentemente No podría meterle ahí en los huevos Aunque seguramente dolería A la sombra de Kanji Por mucha La inclinación sexual que sea Si te pega una pata en los huevos Te duele Las cosas como son Salvo que seas un castrati Pero eso ya son otras cosas Y rampaje puede que me venga bien No reflejan ataques físicos Me gusta Murmullo prohibido ¿Qué estás haciendo? No toques Veneno No, 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 no No le ayudes a tu compañero Mierda Ahora ya no le afecta el fuego A ver si lo adivino Ah no, no va a hacer lo de Me encanta No hagas crítico No toques Sin tocar Veneno No me conviene muchísimo Pero bueno Yo sé que cuando se levante Podré tirarme patra Mientras me voy a concentrar En la sombra de Kanji Honestamente Espérate Tú has hecho escudo rojo A este Lo cual A ti no te han hecho nadie Escudo azul O sea que esto te va a afectar Bastante además 160 Los he visto mejor Pero Hagamos bufula Para no aburrirnos Bien Esta foto Que solo ha afectado A los tíos Curioso Es interesante Nunca me había dado cuenta El caso es que tengo Mepatra por aquí No Mepatra la tiene la otra Podemos aumentar la evasión Podemos Meter una colleja O hacer el imbécil Ya Aumentemos La evasión Al protagonista Por lo que pueda ocurrir El caso es que si me das a elegir entre Mepatra o media Casi elegiría media Ey Mepatra no quita Quita pánico Y no quita veneno Pues media Y el fuego ya no le afecta a ese Así que es tontería El caso es que debería atacar A Sadu Kanji También algún día De estos Rampaje De todas formas Quitaba decente Así que sigamos con ello Debería aumentar la fuerza O algo Ya me he decidido De continuar con esto Sal de mi camino O te aplastaré Más Tio ¿Alguien le afecta a Tio de aquí? A Yosuke Por supuesto Ah mierda Le ha puesto la defensa Al del hielo Da igual Con el siguiente rampaje Debería morir Aumenta la defensa Que cabrón Dejar de cobrar Buen trabajo yo Y ya no tengo veneno Todas voy a pedir de Milhouse Hablando de Cosas que van a salir bien Puedo quitar la resistencia Al hielo Al de la izquierda Pero me da igual Porque está a punto de morir Podría hacer media Todo el equipo Para curar Podría hacer muchas cosas También podría cambiarme De persona Y Subirle el ataque A Chie Ahora Mitama Chie Para quitar un poquito Más este turno Que va a venir bien Que tu rampaje quita Podrías perder el veneno Yosuke Solo como idea Queremos acertar el ataque Que no nos lo esquiven No hice mafio nunca No hice mafio nunca Dudo que le afecte Aparte Spoiler La persona de Kanji es de rayo Así que lo dudo Mil Que le afecte Aparte me ha hecho El mafio a mi Le afectará mafio Nah No puede ser Puede ser Ya veremos Media Probaré Cio después Pero Ahora porque me ha entrado La curiosidad Pero Me extrañaría mucho Este rampaje Debería ser bueno Venga Por ellos Bien El de la izquierda Ha muerto Uh Eso es malo Ah Este solo afecta A las tías Las he cabreado Las ha cabreado Estate quieto Tú Jack Frost Macio Las tías están en fada Pero bueno Lo absorbe Es que es normal Es que cierra yo Su persona Aunque ahí no lo parezca Para nada De verdad que no tenemos Nada para Objetos Tenemos algo para quitar La furia De todo el equipo A ser posible Esto no es Ya que no voy a poder Hacer nada Este turno Prácticamente Voy a utilizar Un escudo de diamante Nunca sobra El chateza va a ir no mal Yukiko A por ellos Buen trabajo Yukiko Sí A por ellos Podemos no tienes más ataque Tampoco agita demasiado Porque tu arma es una mierda Buena Yo Ya no te Ya te afecta el fuego Otra vez Te vas a cagar Deja de hacer eso Por lo menos no lo ha derribado a nadie A lo que íbamos Bufula para todos Y para todos Quiero decir para Kanji Y ya está El SP empieza a escasear de nuevo Tenía que haberme curado Si es que lo sabía ¿Por qué? Si es que me habéis dicho Que no me cure Definitivamente es culpa vuestra Y ya que estoy Tengo Por lo menos Día para Curar a alguien Yukiko Tranquilízate un poco Por lo menos acierta Sí Lo mismo digo Que necesitamos lo del hielo Wow 200 que la he quitado de una pata Qué hostia mamá Y ahora nos va a venenar a nosotros Joder Cómo está la cosa Buen tajo A lo que iba Yo tengo Bufula No pues A este le afecta el fuego Y yo no tengo fuego Qué cosas 74 los he visto mejores No te voy a mentir Ah Curemos a Chie por ejemplo Automáticamente las curas apuntan A quien menos vida tenga Por cierto Bien Yukiko De ti estaba hablando precisamente Mete un ágilado al tío Esto ya verás que risa Le va a encantar Super fan Ahí está Sí Imagino que se recuperará En el siguiente turno No veo por qué no Hay que empezar a quitarle algo A Kanji Por favor Bien Se ha recuperado Ya estaba durando mucho El veneno quita 25 cada turno Eso no es nada prácticamente Qué buena hostia El de al lado Salir de mi camino Qué hay de malo En actuar como Quiera No sé Yo no estoy juzgando Que conste que no estoy juzgando Oh eso es rayo Y el Yosuke le afecta Carga de fuerza Es igual a Hostia muy fuerte Para el siguiente turno Deja de hacer eso ¿Yosuke esquiva alguna vez? Yolo Mi vida escasea Pero qué le vamos a hacer Levanta Mamarracho Anda Y te vas a tirar día A ti mismo Y luego que tire media A la otra Ay pero es que Tiene que hacer fuego Ya veremos Agilado El tío este debería estar Casi muerto Y tiro media No falles Bien A tope Lo tenemos dominado Si está controladísimo ¿Por qué mi protagonista Tiene tan poca vida Y por qué no Ya no lo he Hecho antes Rampaje sin duda El de la derecha Está muerto Tiene que estarlo Bien Eso se os folla Le quito un huevo Uff Menos mal Que te iba a decir Yo a ti Que ¿Cómo te va? Tengo poco SP Voy a tirar un media Yo también Vamos a contribuir un poco A la salud general Del equipo Yosuke A partir de ahora Estás encargado Porque No le afecta el viento Al tío este Ah Le afecta normal Pensaba que no le afectaba Eso es lo poco Que me fijo En lo que haces De todas formas Vas a ser El que me vas a ofrecer Los tomates De forma personal Tomates para todos Y media para todos Y el rampaje Honestamente Siempre es buena idea Usarlo Que puedo pegarlo Hasta tres veces Y tiene decente fuerza 55 Claro Por supuesto Uff Ah Enfurece a las tías La tía con la pata Te quita vida Así que te jodes Y yo supongo Que no tenemos media En una temporada Voy a tener que curar Otra vez No tengo ningún objeto Para quitar furia O sea Que estoy jodido Cura chide No me quiero arriesgar Acuremosnos Hagamos el monger 90 ¿Cómo has quitado 90? Por amor de dios Animal Quitas más físico Por su puta arma nueva Mereció la pena Matar al rey Tengo que quitar De alguna forma Que Josuke cobre de eso Power charge No Que eso me va a hacer Mucha pupa Si me vas a hacer Lo mismo de antes Otra vez mamarracho Si te estoy viendo Está la cosa Un poco mala Hazle un Garu Venga Que parezca que participas Tenía que haberme tirado evasión Tenía que haberme tirado evasión ¿Por qué no me tirado evasión? ¿Por qué coño no me tirado evasión? Uh, que fallo Sé que todos vosotros pensabais que era raro En el fondo No me aceptáis en absoluto No importa ¿Cómo no perderé? No tires el ataque ese Ah, ese puedes tirarlo Josuke Recibe Era mentira No puedes usarlo Ha subido el crítico Eso es malo Qué compromiso No pensaba que iba a matar A lao ni de coña Pensaba que moriría Josuke Joder ¿Quién no se va a llevar experiencia? Me quedan objetos de revivir Esa es la pregunta Del millón Sí Uno ¿Le afecta el fuego de forma decente? De vosotros depende ¿A quién revivo? ¿A Chie o a Yukiko? Una de las dos no se llevará experiencia Es que no me han dado objetos de revivir He tenido mala suerte Yo también ¿Te quita más cosas tan rabia? ¿Te lo puedes creer? La pregunta es a quién revivo No a quién dejo muerta Reward Sí Está tocado Tú no puedes curar Lo cual es malo Tenemos más ataque crítico Se supone ahora mismo todos Así que tal vez cuele 51 No has pegado más de una vez De verdad En serio Oye ¿Quién quiere levantarme? Levantarme No me levanto Hijos de puta Tengo que confiar De que un espejo mágico Evite que me mate al prota Es literalmente La única opción Venga La segunda bala vencida Un rampaje Que va a pegar tres veces Dos veces Te lo puedes tuve creer A mí no A mí no A mí no Que eso es físico Que dejes de hacer críticos Ea Pues al final Chie va a ser la única Que se vaya a ver experiencia Esto tiene que matarlo No le queda vida Estamos cachondos hoy En todos los sentidos De la palabra Le quedaba un 55 Te lo puedes tú de creer Ea Buen trabajo equipo Mira quien se va a ver 2017 de experiencia Todos menos vosotros dos No os ha jodido Que subo de nivel Dios es verdad El giro Argumental Es que he tenido que decidir Cuál de ella vivirá Y cuál morirá Cuál de mis amigos Vivirá Y cuál morirá Y al final solamente Chie Hasta Yosuke ha muerto Nivel 22 Estupendo Una victoria Ya Frost Necesita nivel 25 Para Mine Charge Dios que abuso Pero bueno Ha sido útil Mira Ichie va a conseguir Un ataque Que creo que será bueno O sea que eso está bien ¡Bien! Todo ha salido a pierde Melejaos Y eso somos todos nosotros Maitasea Sí No Tú estás muerta No puedes hablar Kanji-kun Espera Yukiko Algo está mal Nuestra salud La vuestra Quiero decir Yo estoy bien Todavía viene por nosotros Kanji lo está rechazando Todavía No le puedo echar la culpa Con tantos testigos Tú tampoco puedes decir Nada Tú también estás muerto Tú testigo Testigo Ya tampoco eres Te dejamos vivir Por argumento Pero por poco más Un Una Un acercamiento Tan apasionado ¿Qué? Creo que vosotros Tres seríais Unos novios estupendos ¿Incluyes a ti mismo Como novio O estás hablando Del oso? Para Te has entendido Todo mal O a Chie Igual que antes Con lo del príncipe Basta Basta Detente ¿De qué demonios Estás parloteando? No me importa Quién Podría Alguien Quien sea Por favor Aceptarme Detente Detente Aceptarme Por quien soy Realmente Que no me va Ese rollo He dicho Que te Detengas Buen trabajo Kanji No puedo creer Que algo así Este dentro Mío Si eso No es rechazar A tu sombra No me diría Kanji Tú has Sí Lo sé He sabido Todo este tiempo Que tenía algo Como tú No es Un No es una discusión Sobre Chitios O tías Simplemente estoy Tengo muchísimo miedo De que me rechacen Por eso Voy a pegarle palizas A la gente De las bandas De moteros Soy un cobarde Absoluto Que intenta Que todo el mundo Me odie Es una parte De ti también Tienes que ser Valiente No estás solo Es una parte De ti también Tienes que ser Valiente No estás solo El tema De Kanji Va a dar Para discursiones Que supongo Que dejaré Para los siguientes días Pero Tiene tema O sea Hay como Para hacer Hay como Para discutir Durante una temporada Larga Así que Imagino Que me lo voy A ahorrar Por hoy Yo solamente Lo que habéis visto Es lo que hay Besare Efectivamente Es una parte De ti también Pero Haces Que suene Como si Supieras De que va Todo esto Venga Levántate Alguien que Tiene mi aspecto Sé que no es tan débil Como para que no puedan Resistir un puñetazo Ya sé Ya sé que tú eres yo Tú eres yo Y yo soy tú Madita sea La Fuerza De corazón Requerido Para Enfrentarse a uno mismo Se ha hecho manifiesta En forma de un puñetazo En la cara De la sombra Y esa es su persona Un tío con un rayo Porque su persona Es de rayo Pero no sé muy bien Porque el resto Del aspecto de la persona Kanji se ha enfrentado A su otro yo Macarra ahí Con esqueleto Y se supone que el tío No es macarra Pero Bueno sí Pero no motero Por lo menos Ha obtenido la fachada Utilizada para Enfrentarse a las durezas De la vida La persona Ataque Mikazuchi Y también lo he dicho La primera De alguna forma Que no sé como Mierda Es esqueleto Tal vez Saquémosle de aquí Bien Kanji-kun ¿Estás bien? Kanji-kun ¿Estás bien? No es nada Me siento genial Es como si Se me hubiera despejado La mente Encantado de oírlo No tienes que actuar Tan duro No tienes que actuar Como si fueras tan duro O puntos suspensivos Porque en realidad Lo hemos visto todos Como eres Un poco bujarra Encantado de oírlo No tienes por qué actuar Como si fueras tan duro Aunque le metas palizas a moteros Porque sí Y puntos suspensivos Y puntos suspensivos Como si fueras tan duro Corre al aire Sobre lo que acaba de ocurrir Es un sueño Es un sueño Olvídalo Ya te lo diremos más tarde Ya te lo contaremos más tarde Es un sueño Olvídalo Y ya te lo diremos más tarde Y omitiremos la parte En la que luchábamos Durante dos horas y media Contra un Rey Que parece el logotipo De las Pringles Eso definitivamente No ocurrió Eso sí que fue un sueño Ya te lo diremos Echaremos unas risas Sí Será mejor que Sí Ya te lo explicaremos Todo más tarde Tienes que descansar ahora Te esperaremos esperando En clase Así te esperas Básicamente A la escuela Sí Si alguna vez Me apetece ir No tenías que ir No estabas yendo ya otra vez Yo llevaré a este tío a casa Si alguien pregunta Diré que me lo he encontrado Así Tú no deberías estar muerto Ha sido capaz de rescatar a Kanji Contra todo pronóstico otra vez Tienes que esperar a que se recupere Te habrá acercado esto más A resolver el caso O hemos perdido el tiempo Soberanamente Ah, mira Escena Y ya vamos a cortar Porque por Dios Siempre se alarga todo más De lo que me gustaría Vosotros los tres Estáis sentados Cenando Ah, se me olvidó decírtelo ¿Recuerdas ese Kanji Tatsumi El tipo ese Kanji Tatsumi Del que te hablé Sabes El que salió En la En la El especial de noticias Te refieres a Oh La tienda de su familia Llamó para reportar Su desaparición Pero ya ha sido encontrado Claro que esto ha pasado todo En uno o dos días Realmente Pero Esta discusión La puedes tener Al final de la semana Ahí súper tarde Creí que debería Hacértelo saber Ya que vais en el mismo instituto Encantado de oírlo No lo sabía Eh, sí Lo que sea Encantado de oírlo Ah No lo sabía En absoluto No estoy cruzando Los dedos Debajo de la mesa Es mentira Eh Sí Vale Lo que sea Menos mal que no se me ha ocurrido Hacer el farmeo También en el mismo vídeo Si no lo viéramos En el mismo live stream Si no estoy Yo no sé No me acuesto hoy Ve Eh, que Como Eh, sí Lo que sea Ah, bueno Supongo que vosotros Estéis en años distintos Eh, sí Vale Lo que tú digas Una cosa más Eh, alguna gente te ha Alguna gente me ha dicho Que te ha visto En esa tienda de textiles Últimamente He oído que No es el tipo de tienda Que los estudiantes Suelan visitar ¿Qué tipo De asuntos Tenías ahí? No mucho Mi amiga me llevó ahí Nos referimos a Yukiko Estaba comprando Telas Para hacerme una capa de superhéroe Porque Me meto en el mundo de la televisión Por las noches De hecho no, por los días Por las mañanas Qué triste No suena igual de bien Rescatar gente Pero no tiene nada que ver con esto Aunque sí Pero da igual No mucho Una amiga me llevó para allá Y estaba comprando La excusa perfecta Una amiga Esa chica Magui Es cierto Su familia Les compra Al por mayor Está bien Simplemente no te crezcas Demasiado ¿Vale? ¿Estáis peleando otra vez? ¿Dojima sospecha de tu sobrino? Sí, la pregunta es Sobrino ¿Por qué cojones No le cuentas a Dojima? La estamos liando parda Pero parda, parda Como una cosa que no has visto Lo voy a guardar dos veces Porque sí Que no te he puesto De creer Eh, mira ¿Ves esta tele? Ups Se mete la mano Es que es así de fácil Es lo que no Es que cada vez Es Oh, Dios mío El detective sospecha del sobrino El sobrino se busca la excusa ¿Por qué nos tenemos que buscar la excusa? Las clases han terminado por hoy ¿Estás esperando que Kain se recupere? Bla, bla, bla Tienes trabajo No, da igual Porque esto lo cargamos el próximo día Así que daré vueltas en círculo Y el caso es que he cumplido Muchas de las misiones Yendo a la primera mazmorra Que tenía que hacer Pero las entregaremos El próximo día Porque, Dios mío Esto es Tarda mucho Live stream muy largos Esta semana Yo hay como siete horas O algo así De vídeos O sea que demasiado Pues que más Así que que le den por culo Lo dejamos aquí La semana que viene más Persona 4 Y ya no habrá que rescatar a gente Ir al váter Enlaces sociales Entregar las misiones que ya he cumplido Y ir al váter otra vez Adiós